Aquí andan unos sobres Mira Natalia ¿Cuánto la darán? De las LOL Está enterito Ah, ya se abrió Wow Está enterito Mira LOL Y ese avión Y ese Oh si ¿Esto qué es? Hay muchísimas cosas Mira este, aquí está otro Mira como el que yo El que tú tenías una vez ¿Te acuerdas? Que la vendimos Guau Mira esto Mira, qué bonito Ay, mira Y Barbie Mira aquí hay muchos billetes Que fueron reales Ah, este sí me lo voy a llevar Mira, ya está Mira, mira ahí sí Mira, mira ahí sí Mira ahí sí mira donde va a ir este es de monstruos ¿sí? jimícula hem 壓 la verdad aquí la velobo la verdad la viento esta 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 ta la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!